¡Suscríbete al canal! Voy a comentar a otra persona que ya ha aparecido también en muchos showmatches y minijuegos y tal, que es Luna. Ya conocemos a ambos jugadores, sabemos cómo son sus estilos, sabemos cómo juegan. Estoy convencido de que este showmatch va a ser épico. Tengo expectativas altas, obviamente, porque ambos tienen un nivelazo. Comienza el showmatch entre Luna y Neveste. Empieza Luna, por lo que parece. Vamos a ver, imagino que desde la última vez que casteamos a Luna y a Neveste habrán mejorado, al menos eso espero. Luna va a empezar con un corner, a cross the map, desde su campo. Y ya con el primer intento, hermano. No sé si ha botado, no me ha dado tiempo a verlo. Tío, pensaba que iba a ir al sidewall, pero se la ha hecho a cross the map, ha ido directamente al corner. El bote ha sido muy pequeño, pero bueno, empezamos fuertes. Empezamos fuertes, vamos a ver Neveste, que se huele los instamastis en el backboard. Ojo, ojo. Ay, ok, ok. Pilló el reset en backboard con un mastic. Luna dice que debería de haber calentado. Luna, no pasa nada, calientas en el propio showmatch. Esto es como cuando aprendían las cosas en el propio examen, ¿sabes? Sin estudiar. Ahí está, Neveste que pilla el balón tal como vaya. Ahí se le ha quedado el coche un poco mal, pero la recupera con el mastic bien. Ok. Le tira al backboard. Se está encaminando muy bien, tío. Uy, qué buena, Neveste. No sé si os habéis dado cuenta de que al principio del tiro se le ha desviado el coche y ha tenido que improvisar algo, ¿eh? Y al final ha sacado un buen try, tío. Buena, buena, tío. Bien, bien. Y quedan tres minutos de partido, ¿eh? Vale. Uy, no sé qué es lo que va a hacer desde este setup, la verdad. Uy, la altura era muy bajita. No pasa nada, está bien. En este tiene que meter alguna cadena, ¿eh? Le estoy viendo picking por TikTok haciendo cadenas, tío. Ok, un Eli. Uy, bien la da alba. Ay, tío, la ha botado para abajo. Qué mierda, ¿eh? Me mola la velocidad que está atendiendo el partido, ¿eh? Llevamos la mitad del tiempo. Y están teniendo buenos intentos y buenos goles. Ok. Uy. Uy. Qué travieso. Uy, el Scoop se le fue. Ay, el Masty, na, na. Ni la sigue. Se va al corner, pillando el rebote. El Masty es bueno. ¡Ojo! Que lo mete, ¿eh? Ojo, qué buena Luna. Súper improvisado. Vamos allá en el este. El Masty, muy clean. Masty ahí para la altura. Está cerca de la portería. Tiene que ajustar ahí un poco, ¿eh? Tres Helis. Ah, se le fue. Luna pilla la pelota así rápido. Y va a tirar el ground. Ahí está. Que le sale perfecto. Ay, no tiene el reset, tío. Qué putada. Era buena, ¿eh? Uy, el balón le ha salido un poco mal desde la pared. Vamos a ver qué puede hacer, porque... Uy, 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 uy. Uy, Luna, uy, Luna, uy, Luna. La improvisación, ¿eh? Me cago en todo que digo. ¿Cómo va a salir de ahí? Ya empezó a hacer Maktouf, tío, por la cara. Qué cojones, tío. Lo que le pasa por la cabeza a este hombre, ¿eh? Y así termina el partido. Luna ha hecho dashing ahí por la cara un poquito. Y Neveste se ha distraído. No pasa nada. Quedan dos partidos todavía por ver, ¿eh? Ok, no sé qué va a intentar ahora mismo. Ok, los dos Zayling dashes. Uy, ok, ok. Cada vez se acerca más, ¿eh? Vale, va a intentar el Saiko. Antes se quedó cerca. Hizo el setup bien. A ver si ahora el Masty cae. Ese Masty es bueno. Le sale. Dime qué es nuevo. No me lo puedo creer esto. Ay, Neveste. Me cago en todo. Pedazo de Saiko, colega. Mira eso, mamón. Sin tocar el techo. Y el bote ha sido... Vamos, el bote ha sido insignificante, tío. Qué buena, Neveste. Hostia, sacarte un Saiko así en un showmatch es de tener dos cojones enormes. Ok. A ver qué intenta ahora. El front. El Maktouf. Uy, se le queda el setup perfecto. Uy, el reset catch al revés. Ha hecho ahí. Mira, llega a hacer ahí un Instamast y me caigo, ¿eh? Libra, tío. Qué buen intento. Ok. Va a tirar el Instamast y ahí en el Vapuart, imagino. Esto es lo que yo quería ver. Esto, mira. Es que es el gol perfecto, tío. Por favor, mirad esto. El línea recta, perfecto, colocado. Es que es precioso, tío. Es un gol muy bonito, ¿eh? Y solamente se lo he visto hacer a Neveste, hermano. Qué grande. A ver, Neveste. Hombre, ya le falta meter la cadena, ¿no? Para irse a casa. De hecho, la va a meter ahora. Ay, casi, tío. Casi. Hasta aquí el partido. No hace falta decir que Neveste se lo ha llevado por delante, ¿eh? Empieza el último partido, señores. A ver si Luna se pone un poco las pilas en este partido. Bueno, 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 bueno. A mí me da, ¿eh? A mí me da como tú me das algo así de tas, ¿eh? Vamos a ver Neveste. Muy clean, ok. Uy, muy bajo. A ver si le da altura de alguna forma. Uy, no era mala, ¿eh? Buena, buena. Ok, vamos a ver. Tío, es que... Es que son muy tráigas. Es que meteré algo así. Ok, ahí sí la pelota tiene buena altura. Lo que pasa es que le ha tocado al techo un poco. Mira, metes esto, hermano, y me voy. Mira, tío, es que qué random. No sé ni qué coño estoy viendo, ¿eh? Qué coño. Vale, y este chaval pilla la pelota ahí rápida. Ok, el Maktouf. Otro Maktouf. Al palo, tío. A ver qué es lo que hace ahora Neveste. El Wave da Reset. Masty. Tío, qué bueno, Neveste. Me cago en todo, ¿eh? No lo ha dado el Reset. Intenta un Monipop. Échale los cojones, hombre. A ver, Luna. Luna. Literalmente, Luna es Joss ahora mismo, ¿eh? Hace cadena de Reset hasta con el Obtain. A ver, la cadenita, imagino. Muy bien. Uy, uy, uy. Va muy bien encaminado, ¿eh? A mí. Otra vez en el Vapuart la ha botado para abajo, tío. Lo mismo que le pasó antes. Qué putada, ¿eh? Vamos a verlo. Tío, si le hubiese botado bien en el Vapuart, pudiera haber tirado el Reset ahí potente y hubiese sido un buen gol. A ver, Neveste. Ya es que no sé qué es lo que va a hacer en cada intento, ¿eh? Vale, lo de los Vapuart. El Vapuart Reset con el... Uy, este sí. ¡Ay, tío! El último toque. Joder, estuvo todo cerca, ¿eh? Tío, el Vapuart Reset con el Mactu. Hostia, qué tres hardeo. Tío, mira, si le hubiera dado ahí el toque. Ha sido un buen gol de todas formas, ¿eh? Pero ese último toque ha sido una pena. El Front. Un Eli. El Mastie. Tío, sabe improvisar muy bien, ¿eh? Da igual cómo se le quede la pelota. Este chaval encuentra una solución, tío. Otro Reset. El Front. El Mactu. Uy, casi. A ver... Este sí. Otro Reset. Y no le da el último toque, tío. El último toque, Luna. Que me voy a cortar el pescuezo, Luna. El Reset sin estar que lo tenía. Ay, tío, qué pena. En fin. Hasta aquí el showmatch, señores. A ver, como conclusión tampoco me voy a poner a explicar nada muy complejo. Si esto fuera un evento, mi voto iría para Neveste. Me parece que con... Especialmente con el Saiko y con el tiro de los Instamasties en el Vapuar, se ha coronado. O sea, han sido dos tiros que te los saques en un showmatch. Yo me quedo sin palabras, de verdad. Luna ya al final yo creo que se ha obsesionado un poco con el Dashing y no le ha salido como él quería. Pero bueno, ya todo el mundo sabe el nivel que tiene Luna. O sea que no hace falta que demuestre nada. Luna ya al final yo creo que se ha olvidado.